Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos. En el nombre de Dios, que sea el Señor quien los acompañe en este espacio, La Biblia, Palabra Viva. Les habla el Padre Raúl Rojas, el heraldo del Evangelio. El día de hoy vamos a tratar el tema del evangelista San Marcos, en el capítulo 6 del versículo 7 al 13. Allí nos habla que Jesús llamó a sus discípulos y los envió de dos en dos, dándoles unas normas muy sencillas. Les dice, les encargó que no lleven más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, y que fueran calzados con sandalias, pero que no llevaran para el camino dos túnicas. Está algo muy interesante esta actitud que tienen los discípulos, a lo que los llama Jesús. Jesús los llama por lo siguiente, los llama y los envía de dos en dos, porque el número dos par indica igualdad. Y además, cuando iban por los caminos, eran caminos inseguros. Entonces, para acompañarse ni protegerse, iban de dos en dos. Entraban a una ciudad y tenían que quedarse en un lugar de una persona conocida. Primero, para compartir, eso se llamaba la inserción en la sociedad, la inserción en los pobres, la inserción en la comunidad. Compartían con esas personas que practicaban el hospedaje que era sagrado para el pueblo de Israel. Es decir, hospedar a los enviados en el nombre del Señor era como hospedar a Dios, y para ellos era una gracia. También ustedes van a ver en el libro del Génesis del capítulo 2 en adelante, también cuando Abraham hospeda a los tres ángeles, y le dicen ellos, después de que los ha hospedado, que en el siguiente año para la temporada, ya su esposa Sara y la esposa de Abraham, o Sara, dará a luz un hijo, y le voy a poner por nombre Isaac, el hijo de la risa, porque ellos dudan un poquito de Dios. Entonces, la alegría que tenemos hoy es que nos envía de dos en dos. Primero, para mostrar humildad, sencillez, que somos iguales, y para que nos hospeden, el que hospeda recibe una gracia especial. Una gracia especial. Luego les dice también que vayan a sanar los enfermos, los signos de Dios que acompañan a los discípulos. En ese momento, expulsar a los demonios, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos. Así hay que expulsar a los demonios del pecado, resucitar a la gente del pecado, y a la lepra también, limpiarla. En esa época era algo muy tremendo. Signo, toda la enfermedad del pecado. ¿Quién pecaría? Uno de los padres, o él, o uno de sus antepasados. Lo dice el Señor de una manera especial el día de hoy. También les indica, cuando vayan por el camino, a no llevar dos túnicas, porque cuando se lleva dos túnicas es un signo de riqueza. Por eso deben llevar solo una. Y en la casa donde se queden, hay que dar la bendición. Si no los reciben, hay que sacudirse el polvo de los pies. Y la sacudida del polvo es un sentido de rechazo. De como si se estuviera rechazando a un pagano que no quiere recibir ni aceptar a Dios. Entonces, ese sentido de rechazo es fundamental que nosotros, mire, recibir a una persona significaba mostrar hospitalidad. Y la hospitalidad, por su parte, es el proceso mediante el cual un extraño es acogido bajo la protección de un anfitrión. Y durante un tiempo determinado para acabar dejándolo en su protección. Eso es lo más importante que nos muestra. Los miembros de la casa de Israel deben volver a su tierra. Después de viajar por tierras extranjeras, se sacudían el polvo de los pies para dejar de lado lo malo. Eso es lo que nos está diciendo. El Evangelio nos enseña cosas fundamentales. Primero, uno, el ir, el servir. Segundo, nos enseña a hospedar. Tercero, ir en el nombre de Dios, siempre haciendo el bien a los hermanos. Y este Evangelio, en este capítulo, nos invita a que todos somos llamados como discípulos de Dios. El discípulo, el seguidor, el apóstol, que anuncia la salvación y la liberación del pueblo de Dios. Que Dios les bendiga. Feliz día para todos ustedes. En otra oportunidad, volveremos a estar con ustedes. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.